Que vendrá montañas imposibles de escalar Mañanas de no querer despertar Heladas de emoción que dolerán Que vendrá tormentas para hacernos naufragar Incendios que no puedas controlar Temblores para hacernos resbalar Que vendrá, que importa Esta vida es corta Este punto del espacio es lo que hay Cuando quieres sostenerlo es que se cae ¿Qué más da? Mientras quieras conmigo despertar Mientras nunca lo dejes de intentar No me importa un demonio que vendrá Me da igual Mientras sepamos para qué luchar Mientras nada nos pueda separar No me importa un carajo que vendrá ¿Qué vendrá? ¿Por dónde llegará la inundación? ¿Por qué lugar comienza la invasión? ¿Si del espacio de otra dimensión? ¿Qué será? ¿Qué nos está esperando más allá? ¿Qué nos está esperando más allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un enigma a dónde llegará O por qué? ¿Qué vendrá? ¿Qué importa? Esta vida es corta Este punto del espacio es lo que hay Cuando quieres sostenerlo es que se cae ¿Qué más da? Mientras quieras conmigo despertar ¿Qué más da? Mientras nunca lo dejes de intentar ¿Qué más da? No me importa un demonio que vendrá Me da igual Me da igual Mientras sepamos para qué luchar Mientras nada nos pueda separar No me importa un carajo que vendrá Que vendrá No me importa un carajo que vendrá No me importa un carajo que vendrá No me importa un carajo que vendrá Y no me importa un carajo que vendrá Gracias por ver el video